De, bueno, escuartizar, bueno, decapitar, bueno, cometer otra serie de cosas que no quiero ni acordarme de eso para llegar sinceramente a matarlo y más un niño. Desde pequeños sentimos auténtico terror, pavor hacia unos seres a los que denominamos monstruos, unos seres que nos imaginamos con unas caras repugnantes, retorcidas, unos seres grotescos que simplemente verlos ya causan el mayor de los miedos. Pues os contaré una cosa, seguramente los monstruos más terribles, los que os tendrían que dar más miedo, no tienen rostros deformes, no son seres repugnantes físicamente, no te das ni cuenta de lo terribles que son, porque muchos de ellos, porque muchos de ellos caminan entre nosotros, porque están cruzando la esquina, porque trabajan en la panadería a la que cada día vas. Muchos monstruos, seguramente los más peligrosos, los más terribles, son monstruos invisibles. Y nunca jamás sabrás de ellos hasta que alguien los descubra y entonces se abre la puerta al abismo, se abre la caja de Pandora y nos damos cuenta de que esa persona con ese rostro afable, con ese rostro incluso simpático, con un carácter agradable, era un ser tan repugnante. Que ni el mayor de los monstruos que podría haber surgido en la peor de tus pesadillas, le podría hacer ni sombra. Hoy hablaré precisamente y os contaré una historia que ojalá os pudiera decir que es totalmente inventada, pero no, una vez más, la realidad supera la ficción. Hoy os contaré la historia de seguramente el asesino en serie más grande, más terrible, más asqueroso y más abyecto de toda la historia, porque hoy es un día especial aquí y tenemos que empezar con fuerza. Hoy es el primer vídeo de la semana de Halloween 2023 en el Rincón de Giorgio. Ya lo sabéis, es tradición en mi canal, es tradición en internet que cada semana en la que está Halloween yo os hago una semana repleta de contenido terrorífico aquí en el Rincón de Giorgio. Tenéis en la descripción del vídeo la agenda de todo lo que va a pasar en esta semana, que espero que por una parte os entretenga y por otra parte os aterrorice. Simplemente avisaros de que este viernes 3 de noviembre a las 11 de la noche hora española estaré aquí, en este canal en directo, en un stream que espero que os sea terrorífico y espero realmente que lo paséis muy mal. Y una vez puesto en contexto este vídeo dentro de la semana de Halloween 2023, el primero y comenzamos muy fuerte, vamos a la presentación de lo que vamos a hablar hoy. Luis Alfredo Garavito, conocido mundialmente como La Bestia, si no el peor asesino en serie de toda la historia, está muy cerca de serlo, porque no es que tan solo matara a casi 200 personas que se sepan, yo estoy seguro de que hay muchos más, sino porque se centraba casi exclusivamente en los más pequeños, en niños, a los que abusaba de una forma brutal, a los que torturaba de una manera que no os podéis ni imaginar, de verdad, no os podéis ni imaginar. Y finalmente mataba 200 familias destruidas, atacando lo que es más preciado, el más pequeño, el más puro, ese niño que tiene toda una vida por delante. Hoy toca hablar de un asesino que estaba vivo hasta hace unas semanas y que iba a quedar libre después, repito, de haber asesinado de forma confesa 200 personas. Vamos a conocer pues, en detalle, la historia real de Luis Alfredo Garavito, La Bestia. Comenzamos. Luis Alfredo Garavito nace en Génova, Colombia, un 25 de enero del año 1957. El mayor de siete hermanos, sus padres, Manuel Antonio Garavito y Rosa Adelia Cubillos. Del padre hablaremos porque yo creo que es muy importante en esta historia y de alguna forma podemos explicar buena parte del comportamiento totalmente anómalo y de esa visión destructora de Garavito, de esa visión tan indescriptible que lo llevaría a hacer muchas de las cosas que acabó haciendo. De la madre realmente hay poca información, más allá de que era una persona totalmente controlada y anulada por el marido y de que no fue una madre cariñosa, madre bastante ausente, no estaba por sus hijos y quizás no les dio ni la educación, ni el amor, ni la comprensión que se merecían. De la madre, como os digo, no sabemos mucho más, pero sí sabemos del padre, figura fundamental en la vida de Garavito. Un padre abusador, maltratador, alcohólico, pegaba a todos en la familia, por supuesto a él, a su propia mujer incluso estando embarazada. Garavito recordaba que cuando su padre entraba en casa y daba un golpe con la puerta para cerrarla, sabía que iba a haber problemas. En muchísimas ocasiones veía en primera persona como el padre abusaba y maltrataba a la madre. Hay un día una escena que le marcó y es cuando el padre sacó una navaja y llegó incluso a apuñalar a su madre estando embarazada. Garavito se puso en medio para defenderla, también recibió lo suyo, recibió una paliza y esto podría ser un poco el día a día de ese joven Garavito, estamos hablando cuando tendría cuatro, cinco, seis, siete años. Si a esa violencia familiar tan fuerte con un padre totalmente descontrolado se le une que en el otro gran mundo que tiene un niño, que es el colegio, un niño podríamos decir que tiene dos mundos, su casa y el colegio. Pues si en ese colegio, en vez de poder encontrar refugio, tranquilidad, descanso después de las palizas, de los abusos, recibe casi lo mismo. Ya tenemos un cóctel explosivo. ¿Qué pasaba en el colegio con Garavito? Bullying, marginación, insultos. Sus compañeros le llamaban Garavato y tenéis que pensar y poneros en el contexto de un colegio de los años 60 en Colombia. Si ahora ya hay bullying, imaginaos cómo podía ser un colegio en esa zona de esa época. Es decir, este niño tenía problemas en casa y en el colegio. No tenía un refugio, un sitio donde tranquilizarse. A los tan solo 10 años, Garavito abandona la escuela. Al principio se escondía un poco de sus padres, pero como todo era tan descontrol, era otra época. Al final lo sabe todo el mundo y el niño de 10 años ya no va al colegio, se olvida de ese mundillo y lo que le queda es encontrar algún trabajo de lo que sea y por otra parte seguir viviendo con sus padres en esa situación. Y aquí es donde aparece uno de los puntos más duros de toda esta historia y que aún no os he contado porque lo quería dejar para el final un poco de la vida infantil de Garavito y es que su padre no tan solo era violento, no tan solo era un maltratador y era una persona agresiva, sino que también era un pederasta y abusó de su propio hijo, su padre. Fijaos lo que él mismo relataba. Mi papá no dormía con mi mamá, dormía conmigo, él me bañaba. Tengo un recuerdo vago, era de noche. Él como que me acarició, me tocó las partes íntimas. A ese señor nunca lo quise, lo veía como un verdugo. A los 12 años ya no tan solo es abusado por su padre, sino también por un amigo de su padre. El amigo del padre era el dueño de una droguería del pueblo y no tan solo abusó de él de forma sexual, sino también de otras formas. Lo torturaba, lo quemaba, le pegaba, le mordía. Era como si fuera su juguete. Se desconoce si entre el padre y el amigo había algún tipo de transacción, cosa que no me extrañaría. Es decir, que el padre sacara un rédito económico vendiendo la carne de su hijo. Es que es una barbaridad de historia, ya no tan solo por lo que él hizo. Desde luego es injustificable aún con esto, pero es que todo en esta historia es de locos. Estos abusos por parte de este amigo duran dos años hasta que la familia se muda a Trujillo, pero ahí con 14 años volvemos a empezar. Porque un día que el padre manda a Garavito a comprar en una farmacia, el dueño también acaba abusando de él, cosa que se repetiría en diferentes ocasiones. Tenemos a un niño de tan solo 14 años que lleva años siendo maltratado, pegado y abusado, torturado. Cosas que no tendría que pasar ya no ningún ser humano. Desde luego ningún niño. El daño en la psique de ese chaval, ya de ese adolescente, estaba totalmente hecho. Desde ese momento Garavito se empieza a transformar de una víctima a un auténtico verdugo, como pocas veces se ha visto en la historia de la humanidad. Avanzamos un poquito y las cosas se ponen aún más creepy, si es posible. Garavito empieza a sentir atracción hacia los hombres, pero también hacia los niños más pequeños que él. Recordamos que tiene unos 14-15 años y lo peor, hacia sus propios hermanos. Esto es lo que él mismo relata en unas declaraciones policiales. Empecé a sentir una atracción hacia las personas de mi mismo sexo. Mis hermanos y hermanas eran muy pequeños y yo sentía algo dentro de mí que no sabía explicar. Todos nos fuimos hacia una cama, donde yo insinué que se quitaran la ropa y comencé a acariciarlos. Allí no pasó nada, ni mis padres se dieron cuenta, ni tal vez mis hermanos se acuerden. Estando durmiendo, cogía a mis hermanos menores y les quitaba la ropa y sin que ellos se enteraran, los acariciaba. Y aquí el monstruo que se estaba creando durante estos últimos tiempos ya nace y aún tiene que explotar, pero ya nace. A los 15 años comienza a entrar en el mundo delictivo para sobrevivir, tiene que robar, pero también empieza a abusar directamente de niños que se encuentra. Ya estamos hablando de que a nivel sexual se activa y empiezan sus primeros crímenes de esa Colombia, de esa época en la que había mucha pobreza, muchos niños desamparados que no tenían familia o que si tenían familia era una familia de drogadictos, desestructurada, que no sabían ni dónde estaba su hijo. Y ahí era campo de cultivo perfecto, encima en pueblos pequeños para alguien como ese garabito de 15 años, ese garabito delincuente que robaba pero que también abusaba de niños pequeños. A los 15, espillado abusando de un niño, siempre, esto es importante, siempre de niños, nunca de niñas, no le atraía el sexo femenino. Es pillado, su padre se entera y su padre, fijaos qué hipocresía tan terrible, su padre entra en cólera. Y no entra en cólera por el hecho de que ha abusado de un niño. Entra en cólera porque es de un niño varón, de un hombre. Le echa de casa por conducta homosexual, no por abusador. Y fijaos si aún es hipócrita. Y es que él mismo había abusado de su hijo, de un niño. Él mismo está echando de casa a una persona por hacer cosas que él ha hecho. El padre de Garabito quizás no llegó a matar a 200 personas, pero desde luego es otro monstruo que tendría que haber estado desde el primer día en una celda si no ejecutado desde el minuto uno. Porque estamos hablando de alguien tan horrible que me da hasta asco de contar cosas de este señor. Garabito es expulsado de la familia y ahí tiene que hacer lo que sea para sobrevivir. Y en ese Garabito que empieza a ser ya un hombre joven, nacen dos grandes vertientes. Esos pensamientos indescriptibles de atracción hacia el niño sumado, y ahí es donde se complica aún más la cosa, a la violencia. Y es que hasta el momento, él lo único que había hecho era un abuso sexual. Pero le empezaba a cansar eso y empezaba a necesitar algo más que ahora. Os contaré. Pero por otro lado, descubre la religión cristiana, el catolicismo, y casi se obsesiona con la Biblia, con las santas escrituras, va a misa, para que veáis lo complejo de este personaje. En él mismo nacía un sentimiento de culpa muy fuerte, es decir, por un lado sabía que lo que hacía estaba mal, era consciente perfectamente del dolor que causaba, y por otro lado, se fustigaba, se castigaba con el acto religioso e intentaba de alguna forma compensar sus actos con esa fetan. Importante. Garavito se traslada, ya expulsado de la vida familiar, a la ciudad de Armenia, capital del departamento de Quindío. Parece que en este nuevo emplazamiento intenta comenzar una nueva vida, una nueva vida más enderezada, más normalizada. Sigue yendo muchísimo a misa y se apunta a Alcohólicos Anónimos, porque no os había comentado que, por supuesto, cuando era un adolescente y después de tener ese caos mental terrible con el padre que le hace lo que le hace, con esos pensamientos y con esos actos, con abusos, con el colegio que lo insultan, expulsado de todos lados, cayó en las drogas y sobre todo en el alcohol, mucho más fácil de conseguir y más barato, y era con 16 años un borracho. Con 17 igual, ya cuando tiene esos 18, 19, 20, cuando está en esta nueva localización, intenta solucionar también esto, intenta solucionar tanto los vicios de la droga como los carnales. Y sinceramente no consigue ni el uno ni el otro, porque sigue bebiendo, aun yendo a Alcohólicos Anónimos y sigue con niños. Muchas noches Garavito, cuando estaba en casa, tenía un pensamiento y tenía un impulso y necesitaba hacer algo. Así que se desplazaba hacia un parque llamado el Parque Valencia y ahí contrataba los servicios de niños que se estaban prostituyendo, niños que estaban en la auténtica miseria y que de alguna forma les saciaban sus instintos más asquerosos. Así que todo era fachada. Por fuera intentaba dar la apariencia de persona que está reconstruyéndose, dejando atrás esa vida tan loca, pero por dentro. Seguía siendo el mismo monstruo. Encuentra trabajo en un supermercado y un día trabajando ahí conoce a una mujer. Garavito había tenido poquísimas interacciones con las mujeres. Por una parte no le atraían y por otra parte las mujeres no se sentían atraídas por él. Entonces no había demasiado contacto. Conoce a una mujer llamada Claudia que llegaría a ser su pareja. Y le vamos a añadir aún más jodienda al tema y es que Claudia tenía hijos. Tenía dos niños. Y podéis imaginaros aquí lo que pasa, ¿no? O lo que puede pasar. Pues no. Parece ser que son de los pocos niños a los que Garavito le tenía de alguna forma un cariño genuino, un respeto genuino. Y que se sepa, no hizo ni intentó hacer nada con ellos, con los hijos de Claudia, a la que por cierto tampoco nunca tocó, nunca tuvieron relaciones sexuales. Él mismo lo confiesa, de que tenía una impotencia absoluta con ella, no había atracción, no había líbido, porque le seguía gustando lo que le seguía gustando. Entonces era casi algo para aparentar. Repito, ahí estaba construyendo de alguna forma una nueva vida, una vida de apariencias. Y esto es muy importante cuando empiecen los crímenes. Y es que Garavito era una persona muy inteligente, peligrosamente inteligente, no por la cultura que tenía, sino por cómo sabía moverse. Maestro del disfraz, maestro del engaño. Una persona que podía convencer a niños de ciertas cosas siendo él un hombre mayor que aparecía. El tío era muy listo, era muy espabilado. Si le dabas un dedo, te agarraba hasta el hombro. En este momento es cuando empieza a explotar el monstruo. El monstruo ya se había construido, ya lo teníamos ahí. Un abusador, maltratador, pero aquí ya empieza la explosión gigantesca, porque él ya no tan solo se saciaba con el acto sexual, sino que necesitaba tortura, sangre. De alguna forma había asociado el concepto de amar a alguien, de tener sexo con esa persona, con hacerle daño. Y aquí es cuando se le puede empezar a descontrolar la situación completamente, porque ya no es alguien que contrata los servicios de un niño, sino que es alguien que no tan solo contrata esos servicios, sino que le pega, le produce cortes, le asfixia, le quema, etc. Pero es que cuando lleva un tiempo ya realizando estos actos, sumando la violencia con el sexo, ve que tampoco se sacia y necesita el último paso, el asesinato. Aquí nace la bestia. Déjame darle un trago a esto, porque lo que se viene ahora es jodido y es denso. Viajamos al año 1992, año del primer asesinato de Luis Alfredo Garavito, de la bestia. La bestia está en un parque bebiendo y ve a un niño pequeño, un niño llamado Juan Carlos. Lo ve, le nace el impulso de abusar de él, lo rapta y cuando saca el cuchillo y empieza a pasárselo por la cara, recordad que aquí ya necesitaba violencia, ya necesitaba sangre, algo de sangre ni que fuera, una voz en su cabeza, pero no una voz como si fuera una persona con un brote psicótico, otro tipo de voz. Quizás una voz más interna le dice que lo mate, que lo mate porque después de eso van a venir cosas muy buenas. Os voy a leer literalmente lo que dijo Garavito en una declaración. Me transporté a mi infancia y sentí mucho odio, más los niños que yo llevaba nunca antes los mataba. Y es allí donde cojo a este menor, empiezo a tasajearlo con una cuchilla y se apodera de mí algo extraño que me decía, mate, que con matar ya venga muchas cosas. Fue así como yo procedí a matarlo. Así fue mi primera muerte. Esto despierta en Garavito algo que ojalá nunca hubiera despertado y era una ansia terrible de matar. Para que entendáis la magnitud de este personaje, desde este año 92 que empieza a matar, hasta el 99 en el que al final consiguen pillarlo, mata a casi 200 niños. Los datos son aquí un poco borrosos porque hay datos de 170, de más de 200, de 100. También a veces cambian mucho sus propias declaraciones. Él tiene épocas que no recuerda demasiado o que tiene confusiones. No se han encontrado, por supuesto, todos los cadáveres. Hay gente que dice que podríamos estar hablando de 300, de 400. No se sabe. Pero más o menos el consenso es que estaríamos cerca a los 200. Pues imaginaos, en esos 7 años aproximadamente mata a 200 niños. Pero es que no tan solo eso. Ya en los años anteriores se calcula que podría haber estado, no matando, pero sí violando a un niño por mes. Es que es de verdad un monstruo como yo creo que jamás he hablado aquí en este canal. Y aquí he hablado de gente como Jeffrey Dahmer, como Richard Ramírez. Pero sinceramente, lo que este tío llegó a hacer es incomparable. Por suerte porque solo hay uno. De verdad que cuando más investigaba, más sorprendido me sentía. Su nivel de maldad supera todos los récords. Cuando empieza a matar, como digo, se despierta en él algo inexplicable, inenarrable. Ya no tan solo necesita tener actos con esos chavales, sino que también necesita hacerles de todo. Y estoy hablando de todo. Desde abrirlos en canal, necrofilia, diferentes tipos de torturas. En algunos casos muy largas. Estoy hablando de torturas que duraban horas y horas con niños pequeños a los que les iba cortando partes, dedos. En muchos casos los acababa decapitando. Se quedaba horas con esos cadáveres. Llegando incluso ya en una etapa más posterior, porque fue evolucionando, digamos, como monstruo. En los que practicaba incluso rituales satánicos con los cuerpos. Ya llegó al satanismo, recordemos, una persona que luego se fustigaba y se pegaba en una iglesia. Esa ambivalencia que es alucinante, ¿no? Y su locura ya no tan solo era con esa tortura y con el asesinato, sino también en ciertos fetiches. Como por ejemplo, una libretita, un cuaderno azul que tenía, en el que algunos dicen que apuntaba los nombres. Pero él mismo dijo que apuntaba, si no, más bien fechas y direcciones de dónde había hecho lo que había hecho. Coleccionaba fotos de los niños, sobre todo carnets de colegio, los que estaban escolarizados. Porque ahora contaré que la mayoría de los niños a los que raptaba y luego mataba no eran niños escolarizados, sino que eran niños que estaban en la más absoluta pobreza. Regresaba a las escenas donde había secuestrado al niño o donde los había matado. Pero no hacía nada más que estar allí, en silencio, observando, recordando, pensando. Era un tío que, como os he dicho antes, de tonto no tenía un pelo. Era súper listo. Y era un genio del mal para hacer lo que tenía que hacer. No era un loco que se presentaba en un sitio, veía a un niño, lo raptaba y a ver qué pasa. No, no, lo tenía bien estudiado, sabía perfectamente dónde los tenía que llevar, dónde podía esconderlos. Para que veáis la ambivalencia que tenía este personaje, hay unas declaraciones suyas que son terroríficas y que explican bastante bien lo complicado y lo complejo de este despojo humano. Fijaos, eso lo hice yo. Sentía placer al hacerle esto a los niños, que aparecían con los intestinos afuera. Y así yo parece que me quedaba tranquilo. Pero, claro que pensaba, ese placer fue a costa del dolor de todos estos angelitos. Como digo yo, lo titularía El silencio de los inocentes. Estando matando niños, me vi esa película como cinco veces. El tío se sentía identificado con alguien como el puto Aníbal Lecter del silencio de los corderos con lo que estaba haciendo. Aníbal Lecter era alguien muy jodido, pero creo que se queda a la altura del betún si lo comparamos con lo que llegaba a hacer Garabito. En todo caso, Aníbal Lecter en la ficción tendría que haber dicho que se veía reflejado en algo de Garabito y no al revés, porque desde luego uno era mucho peor que el otro. ¿Cómo era el modus operandi de Garabito? Para empezar, era un maestro del disfraz. Sombreros, pelucas, gafas, barbas, mostachos. Podía pasar por 20 personas diferentes en un simple mes para conseguir sus víctimas. Luego estaba su simpatía natural y su físico poco impresionante. Es decir, no era alguien que tuvieras y que diera miedo. Tenía una voz muy bonita, tenía una forma de hablar pausada, tranquila, que daba confianza. Y esto lo podemos ver, por ejemplo, en la entrevista que George Sistiaga hizo con Garabito. Entrevista maravillosa que yo os recomiendo que veáis. Y que luego hablaré de esa entrevista porque me gustaría hacer algo con ella, pero bueno, os voy a pedir también un poco a vosotros opinión, ¿no? Conocía muchos sitios, bosques, claros apartados, arroyos donde nunca había nadie. El tío tenía toda una infraestructura de sitios donde ir completamente apartados, completamente vacíos, que es lo que nos choca quizás a muchos. Pero también muchos vivimos en ciudades o en núcleos urbanos, por lo que no estamos acostumbrados a sitios densos de vegetación o sitios en los que hay una cabaña a 20 kilómetros de la siguiente. Pero Colombia tiene muchas zonas así. Y el tío investigaba, y el tío miraba, y el tío no era un impulsivo que de primeras ya atacaba, sino que tenía hecha su estrategia para que no lo pillaran. Además, de vez en cuando hablaba con los de Alcohólicos Anónimos, hablaba con psiquiatras, se hacía la víctima, cuando había sospechas sabía perfectamente engañar y que no pasara nada y que dijeran, este tipo es incapaz de hacer daño a nadie. Pero incluso alguien tan estratégico como él a veces cometía errores. Por ejemplo, un día estaba bebiendo su aperitivo favorito, que era el aperitivo de la corte, vio a un niño, lo engañó y lo llevó a una zona más o menos apartada. Y cuando quería empezar a hacer maldades, olía algo raro, muy mal, muy fuerte. Pues resulta que en ese mismo sitio ya había matado a varios niños y estaban ahí sus cadáveres. Y no se había dado cuenta o no se había acordado de que en esa zona ya había ido más de una vez y que ese mal olor eran los cadáveres que seguramente no estarían enterrados a mucha profundidad. De hecho, uno de los olores más fuertes que existen y más desagradables es el olor a descomposición humana. Es un olor que las personas que por desgracia han tenido que vivir situaciones en las que lo han tenido cerca, todo el mundo dice que es horrible, que dan arcadas y que las primeras veces es muy jodido de aguantar. Pues Garavito empezó a notar ese olor porque era una zona en la que ya había llevado a gente. Es que mataba mucho. Es que su nivel de asesión en serie casi nunca se ha visto. La gran mayoría de crímenes de Garavito fueron en Colombia, aunque él mismo ha reconocido que también actuó en Ecuador y en Venezuela. Y no sabemos si en algún otro país, pero que él haya reconocido Colombia, Ecuador y Venezuela. ¿Cuál era el perfil de las víctimas de Garavito? Pues eran niños todos varones de entre unos 6 y 13 años aproximadamente que fueran agraciados físicamente y muchos de ellos eran muy pobres, huérfanos, campesinos, gente sin recursos, niños que se encontraban por la calle que no tenían papás o cuyos padres tenían una situación muy complicada. Niños a los que podía comprar, no tan solo a nivel de prostitución, sino también a nivel de oye, si te doy esto te voy a enseñar algo que te puedo comprar, vender. Les metía películas, les ofrecía negocios, pequeñas historias para que le acompañara un sitio que tenía algo muy especial que se lo iba a regalar. Al final los convencía y luego hacía lo que hacía. Casi todas sus víctimas fueron de este perfil. Sí que es cierto que están documentados 6 adolescentes de entre 14 y 16 años, que no sabemos si es porque tenían un físico más infantilizado, porque su ansia era imparable y son los primeros que encontraron, pero la gran mayoría eran más pequeños, ya os digo, entre 6 y aproximadamente 13 años. De todos los niños a los que atacó, tan solo 2 que se sepa consiguieron escapar con vida, tan solo 2 que es un porcentaje bajísimo, así que su fiabilidad cuando atacaba era gigantesca y también la seguridad de que cuando agarraba a un niño ya no tan solo iba a abusar de él, sino que también sí o sí iba a acabar con su vida. Vamos avanzando años, ya nos acercamos al año 99. Como os he comentado antes, ya sumaba ritos satánicos al propio asesinato. Una cosa que dijo, que cuando la leí me quedé blanco, es la siguiente. Practiqué ritos satánicos con los menores que asesiné. Lo hice a mi manera, pero no quiero explicar cómo lo hice. Yo hice un pacto con el diablo para no contarlo. Aquí ya estamos hablando de pactos con el diablo, de esa persona tan profundamente religiosa, que luego a lo mejor iba a la habitación del hotel y se fustigaba, se pegaba, llamaba a Dios y le maldecía porque no podía detenerse. Llegamos al año 99, después de muchas desapariciones, de que la policía está buscando a un asesino del que no sabe nada. Han encontrado cadáveres, han encontrado trozos de cadáveres, han visto desapariciones por diferentes sitios de Colombia, pero no saben quién es, no lo encuentran. Pero todo, por suerte, llega a su fin. El 22 de abril del año 1999, la racha de asesinatos, como nunca se había visto, de Luis Alfredo Garavito, de la bestia, también se terminó para siempre. El 22 de abril del 99, Garavito estaba en las calles de Villa Vicencio y había estado estudiando durante unos días a un niño llamado John Iván Sabogal, un niño pobre que vendía lotería por la calle, lo engaña, lo lleva a un sitio apartado, pero por fin, años después de que hiciera esto, sin que nadie se percatara, aquí una persona escuchó algo. El niño empieza a gritar, a pedir auxilio, ayuda, que alguien le quiere atacar, que le quiere hacer daño, que a saber lo que le quiere hacer. Y un chatarrero que estaba cerca fumando marihuana, lo escucha, se acerca y empieza a tirarle piedras a Garavito, que se enfada como casi nunca se había enfadado, y cuchillo en mano comienza a perseguir. No tan solo al chatarrero, sino al niño, que aprovechando el momento de confusión había conseguido liberarse y que también se estaba escapando. Al final, tanto el niño como su salvador fueron más veloces que Garavito, este se cansó, no pudo continuar con la persecución y se escaparon. Una vez el niño y el chatarrero se han dado cuenta de que ya no están siendo perseguidos, llaman a la policía a la estación de la esperanza, la policía se presenta al momento, y después de una pequeña persecución en la que van justo en la zona, en el monte en el que había estado a punto de suceder el asesinato de este pobre chaval, ven a alguien que sale, ese alguien se identifica con un nombre que por supuesto no es Luis Alfredo Garavito, porque además de cambiarse la apariencia tenía decenas, cientos de nombres falsos, se identifica con otro nombre, el niño lo ve y dice que es él, es él, es él el que le iba a violar, lo atrapan y aquí termina de una puta vez esta fechoría y esta cadena de crímenes, asesinatos, violaciones como nunca se había visto y por fin la bestia acaba en la cárcel. Por supuesto el juicio, la detención es extremadamente mediático, si quitamos a los narcos seguramente es el caso criminológico más mediático de la historia de Colombia, es que estamos hablando de seguramente el mayor asesino en serie en cuanto a número de asesinatos de la historia moderna y que nosotros tengamos datos. Garavito en febrero del año 2000 es condenado a 1853 años. Muchos pensaréis, bueno pues ya está, toda la vida en la cárcel, no hay pena de muerte, pero de la cárcel no va a salir nunca, pero las leyes en Colombia son diferentes. En el país la cadena perpetua no es viable, por lo que se conmutó esta condena por una de 40 años. Seis años después, el propio Garavito dijo la ubicación de diferentes cadáveres de algunos de sus asesinatos, por lo que le rebajaron aún más la condena y se la dejaron en tan solo 24 años. ¿Qué significa esto? Que en el año, y esto no es broma, en el año 2025, Garavito, si no hubiera fallecido hace unas semanas, habría salido a la calle. No tengo dudas de que hubiera durado un minuto y medio y le hubieran pegado cinco tiros, pero me parece tan increíble, tan surrealista, que una persona así acabe teniendo una condena tan solo de 24 años, que, sinceramente, las leyes en estos casos extremos en Colombia se tienen que adecuar y cambiar. O sea, esto no puede ser. Es un insulto a las familias, a los niños, es un insulto al comportamiento social adecuado, es un insulto a la nobleza de las personas, es un insulto a todo lo que es una sociedad avanzada. No puede ser que una persona que ha matado a 200 niños, haciendo lo que hizo, tenga una condena de 24 años de cárcel. Es que no tiene ningún sentido, es que es insultante, sinceramente. De Garavito en la cárcel se sabe que, a raíz de todo lo que había hecho, hubiera durado un minuto, por lo que se pasó toda su condena solo, y que en los últimos años, pues, tenía leucemia, tuvo un cáncer en el ojo, que es la causa definitiva de su fallecimiento, y a los 66 años acabó muriendo por fin, porque ojalá no hubiera ni nacido, acabó muriendo por fin la bestia. Luis Alfredo Garavito en la cárcel a veces dio entrevistas, y una de las mejores que yo he visto, sin duda, es la de John Sistiaga, que es una entrevista maravillosa, y que es lo que os quería pedir. ¿Queréis que haga, como hice con Richard Ramírez, como hice con Jeffrey Dahmer, un análisis psicológico de la entrevista de Sistiaga aquí en El Rincón de Giorgio? Eso sería para después de Halloween. Si este vídeo veo que tiene muchos, yo que sé, likes, o muchos comentarios que me pedís esto, muchas visitas, que gusta mucho, que queréis más historias, o más contenido de este caso, pues yo lo voy a hacer, ¿vale? Depende un poco de vosotros. Como ahora hago poco contenido en El Rincón de Giorgio, que la verdad, tengo que priorizar lo que hago y lo que no, os lo pido. Si veo que tenéis muchas ganas de un análisis de esta entrevista, con mucho movimiento de este mismo vídeo, lo voy a hacer. Si no, pues, oye, hay 5.000 temas más que tocar. ¡Comenzamos! La semana de Halloween con este caso terrible. Hemos empezado muy fuerte. Creo que, junto al caso de Junko Furuta, que es verdad que es totalmente diferente, pero también lo pasé mal, narrándolo e investigando, es el caso que peor lo he pasado cuando he ido viendo todo lo que hizo, la verdad. Pero bueno, también es parte de mi trabajo y espero que os haya gustado la parte de entretenimiento y a la vez os haya horrorizado y esperemos que jamás exista un monstruo así, pero os digo la verdad, van a seguir existiendo, porque mientras haya ser humano, habrá maldad. Un beso enorme, mañana más contenido de la semana de Halloween 2023, y nos vamos viendo, ¿vale? ¡A rockear siempre!